2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 31, 32,ressant, 30, 31, 32, 34, 25, 26, 28, 33, 35, 24, 25, 28, 32,35, 27, 31, 32,34, 28, 32,34, 29, 31, 32,34, 29, 32,35, 29, 32,35, 29, 33,34, 40, 35, 32,34, 35, 33,36... Fui como tres veces capitán. ¡Tranquilo, joven, miren! ¡Tranquilo! ¡La del sol! ¡La del sol, profe! ¡Ah, qué metido en el niño! ¡La del sol, profe! ¡Se mueve, claro! ¡Se mueve! Hay mucho aire, Joaquín, ten cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Sí! ¡No se elimina, no se elimina! ¡No se elimina! ¡Me corta el sol! ¡Eso es! ¡Se tenga! ¡Se tenga! ¡No! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Ehhhh! ¡Que! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡A vos! ¡Tiro! ¡Vamos! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Adiós! 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 ¡Grande, grande! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡80! ¡Nada! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!